El resumen del gran evento del fundador de cierre de la recolección del Juguetón 2011. Todo comenzó desde muy tempranas horas de este día. Se trataba del gran evento del Juguetón 2011, organizado por Telesteca San Luis y realizado en la Plaza de los Fundadores de la capital potosina. La invitada de honor es Meralda Ugalde, ganadora de la Academia Bicentenario, estuvo cerca de ocho horas resbalciendo autógrafos y fotografías a sus fans. La cantante originaria de Francisco de Acosta causó una rara vía al encontrarse con sus seguidores. Minutos más tarde, se llevó a cabo la transmisión del noticiero estelar de Telesteca San Luis, Hechos Mediriano, en donde tuvimos la visita de funcionarios que contribuyeron a esta causa del Juguetón. Por supuesto, Esmeralda estuvo presente. La Plaza de los Fundadores se llenó de potosinos que vieron la transmisión en vivo del noticiero y la presencia de la paisana Esmeralda, y hasta de su papá Don Antero Ugalde, quien también repartió autógrafos. Y mostrando por qué fue toda una triunfadora de la Academia Bicentenario, la potosina los deleitó con algunos temas musicales, logrando captar los aplausos, gritos y borras de niños, adolescentes y familias completas que se dieron cita para ver a la cantante, y por supuesto, contribuir con un juguete para el juguetón. La Plaza de las Brian Jiménez La Plaza de los Fundadores se llenó como Pero ahí no terminaba todo. Tuvimos un gran apoyo de agrupaciones musicales que amenizaron este magnífico evento de colecta de juguetes. En primer término, nos cantó el pequeño Daniel. Los malcriados, con su estilo norteño banda, nos delegaron con su música. Patrón de la sierra puso a bailar a los asistentes. Y ya entrada la noche, Conjunto Agua Azul cerró el evento. Mientras que Esmeralda seguía firmando autógrafos. Por esta razón queremos agradecerle a todos los potosinos por la gran aceptación y participación de este magnífico evento del juguetón. Porque la suma de todos estos esfuerzos se verá reflejada el próximo Día de Reyes, cuando miles de niños potosinos muestren una gran sonrisa al recibir un juguete. Mil gracias a todos y esperen mucho más de este tipo de eventos que realizará TV Azteca San Luis. Edición Alex Bautista. Con información de Iván Ojeda, Fuerza Informativa Azteca. Así de padre estuvo ayer, ¿verdad? Muchas felicidades a todo el equipo de TV Azteca San Luis.